Te invitamos a nuestro nuevo video, Taller de Llaves Capacitivas, donde veremos la instalación, mantenimiento, refacciones y algunas soluciones frecuentes. Mi nombre es Alfredo Calva, instructor del Instituto de Capacitación Elbex. Para iniciar este taller, te daré una ligera introducción del funcionamiento de las llaves capacitivas. A diferencia de las llaves de sensor aparente, estas funcionan por medio de un fenómeno físico llamado capacitancia, que se presenta en los materiales que son conductores de electricidad, ya que almacenan energía en un campo electrostático. Se presentan materiales que son conductores de electricidad, tales como el latón, que es la materia prima con la cual están fabricados nuestros productos. Siendo el cuerpo humano un conductor de la electricidad para llevar a cabo este fenómeno, al momento de que el usuario se acerca a realizar el accionamiento, se hace la transferencia de cargas provocando el accionamiento de la llave. Ahora te voy a presentar lo que contiene una caja de nuestra llave capacitiva. Bueno, como primer tema, tenemos que checar la etiqueta donde viene marcada cuál es el modelo de nuestra llave. En este caso, te estamos presentando la TV190, que es una llave de proximidad. Vamos a verificar qué es lo que tiene. Abrimos nuestra caja y primero vamos a ver nuestra llave, nuestra salida. Aquí tenemos nuestra salida, que ya trae un cable, porque recuerda que esta llave funciona a través de transferencias de cargas. Entonces, necesitamos un cable para que se pueda dar el funcionamiento de la llave. Después tenemos una manguera de alimentación, que es una manguera flexible. Y a diferencia de las mangueras flexibles que nosotros conocemos o de las que traen las demás llaves, el tramado es de aluminio. Este tramado no es de aluminio, es de plástico. ¿Para qué? Para evitar posibles mal funcionamiento de la llave. Después también tenemos estas llaves, que son las llaves de mantenimiento y de instalación, que ya se incluye. Aquí tenemos esta llave que es para poder darle mayor apriete a la llave y que no se esté aflojando. Y tenemos esta otra llave para poder retirar el aireador y darle mantenimiento preventivo. Tenemos el kit de tornillos para la fijación del sistema o del módulo electrónico. A continuación aquí vemos el módulo electrónico, el cual ya trae una válvula check para evitar que las impurezas del agua pasen a nuestra electroválvula y funcione mal la llave. Vamos a abrir el módulo electrónico. Nos vamos a apoyar de un desarmador T-Cruz o Philips, tipo Philips, para abrir y verificar qué es lo que tiene adentro nuestro módulo electrónico. Bueno, entonces aquí adentro tenemos una electroválvula, la cual tiene una polaridad para que se pueda conectar como debe de ser, como corresponde. Después tenemos aquí este módulo capacitivo, este es el módulo capacitivo en el cual salen tres cables. Sale un cable amarillo con verde que es para conectar la llave a la tierra física y funcione correctamente. Y también trae aquí otro cable que viene con una abrazadera para poder conectarlo a lo que es la tierra física. Este otro cablecito negro es el que va a ir conectado al cable que veíamos que sale de la llave. Este cable va a ir conectado aquí. Y tenemos aquí esta otra punta, la cual tiene la polaridad para conectarlo a la llave electrónica. Entonces, si vemos, está indicado con color rojo y con color negro cuál es la polaridad. Y en la electroválvula también viene indicada cuál es la polaridad, ¿no? Para que no haya cuestiones de que te equivoques y funcione mal. Y entonces, esta llave electrónica funciona con una pila de litio, una pila de litio como esta, que es de 6 volts. A diferencia de las otras llaves electrónicas, las llaves electrónicas de sensor aparente no funcionan con batería de litio. Esas contienen baterías de 1.5 volts, alcalinas. Esta llave, como es una llave de alta tecnología, entonces requiere un mayor almacenamiento. Y esas propiedades nos las da una pila de litio. Tenemos también nuestra póliza de garantía, donde aquí nos habla cuál es la garantía de la llave y en qué condiciones es válida una garantía y cuándo no aplica la garantía. Muchas veces es mala instalación cuando quiere luego el usuario que se le aplique una garantía. Y tenemos por último nuestra guía de instalación y mantenimiento. Aquí te explican paso a paso cómo se va a instalar la llave y también cómo le vas a dar mantenimiento y cuáles son los errores que comúnmente se cometen a la hora de la instalación de esta llave. Si se te llegara a perder esta guía de instalación, no olvides de descargarla de nuestra página web o de nuestro catálogo maestro, que lo encuentras en la aplicación de tu teléfono. O sea, puedes descargar la aplicación del catálogo maestro de tu teléfono y de ahí puedes descargar fácilmente tú, no solamente la guía de instalación de esta llave, sino de cualquier otro producto de Elbex. Ahora vamos a ver la forma de instalación de la llave. Primero tenemos que identificar nuestro kit de empaques, porque es muy importante esta parte. Aquí tenemos unos empaques que tienen una forma, una secuencia para la instalación. Entonces tenemos dos empaques y una base de plástico. ¿Cuál es la forma correcta de la instalación? Entonces primero vamos a poner este empaque que está guiado. Tiene aquí unos barrenos, no hay forma de que te equivoques. Este es un empaque superior y este es una base de plástica rígida. Vamos a colocar aquí como está la guía y en la parte de abajo ya tiene una pequeña caja donde va a ir alojado nuestro empaque inferior. Entonces de esta forma vamos a poner los empaques y después en nuestra llave, nuestra llave también tiene estas pequeñas guías. Entonces vamos ahora a poner estos empaques. Es muy importante, les vuelvo a recordar, colocar estos empaques porque si los llegamos a omitir, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que esta llave funciona a través de transferencia de cargas. Entonces es un aislador más que nada para que la llave no se llegue a activar sola. Si es que llega a haber agua en la placa o si está la placa aterrizada y te va a dar un mal funcionamiento. Entonces colocamos los empaques de esta forma. Ya que están colocados estos empaques, ahora seguimos con los empaques para la fijación. Que sería este empaque cónico, una roldana y la tuerca para la fijación. Entonces la forma correcta es primero vamos a poner el empaque, abajo del empaque cónico ponemos la roldana y después la tuerca. Y también tenemos una base de una placa que nos va a servir para darle mayor rigidez a la llave y no se esté aflojando. Que tenga una mejor sujeción en el lugar donde se vaya a instalar. Entonces aquí ya la tenemos fija en nuestra placa o plancha. Ahora vamos a ponerle esta placa de sujeción para que tenga una mejor estabilidad la llave. De qué manera la vamos a hacer, por la parte de abajo les vuelvo a recordar, vamos a meter por aquí nuestro cable, el cual va a estar alimentando a nuestra llave. Recordemos que tiene que estar cargada eléctricamente para que funcione. Y posteriormente vamos a meter lo que son nuestros empaques y nuestra tuerca. Y vamos a apretar con la mano primero, por abajo, con la mano. Ya que hayamos apretado con la mano, recuerda que Elbeck siempre está preocupado porque la instalación sea muy fácil y te damos todo lo necesario para una fácil instalación y mantenimiento. Entonces ya que lo apretaste con la mano y ya no alcanzas más, tenemos esta llave de tubo. Recuerda que es para darle un mejor apriete. Vamos a meter los cables y de esta forma con la mano igual primero vamos a apretar. Y recuerda que en la parte de abajo tenemos unos barrenos para que tú con un desarmador puedas darle un mejor apriete. Y no tengas problemas de que la llave se esté moviendo. Muy bien, entonces ya que tenemos nuestra llave fija a la placa o a la plancha o al lavabo donde la vayamos a instalar. Ahora vamos a ver cómo se instala la parte electrónica. Entonces tenemos aquí nuestro módulo, nuestra caja donde están todos los componentes electrónicos. Vamos a apoyarnos con un desarmador de cruz para poder abrirla y poder hacer las conexiones internamente como debe de ser. Vamos a abrir entonces rápidamente. Abrimos aquí, quitamos la tapa. Quitamos la tapa y vamos a encontrar aquí adentro la electroválvula. Entonces ahora necesitamos también nuestro portapilas, el módulo capacitivo. Vamos a instalarle la batería. Vamos a abrir este portapilas, que es el módulo capacitivo. Apoyándonos nuevamente con el desarmador de cruz. Sale entonces, si ustedes observan, aquí tenemos indicado también la polaridad. Es muy difícil que te llegues a equivocar a la hora de querer instalar la pila. La pila también viene indicada la polaridad, positivo y negativo. Entonces va de esta forma. Y aquí tenemos un LED que nos está indicando la programación. Está reconociendo la programación. Se apagó el LED y ya se reconoció cuál es la programación de la llave. Porque tenemos cinco niveles de sensibilidad o de detección. Y ese LED también nos va a ayudar a que cuando la batería ya está baja, cuando la batería ya tiene 5.7 volts, ese LED va a empezar a parpadear. Y eso te está indicando que necesitas cambiar tu batería por una nueva que tenga toda la carga completa. Entonces, este portapilas tiene, por la parte de acá abajo, tiene unos velcros para poderla fijar en el interior de nuestra caja y no se esté moviendo. Aquí también, entonces vamos a colocarla. Aquí ya quedó sujeta, ya quedó pegada y ya no se mueve, ¿no? Entonces, ahora tenemos estos cables que viene marcado la polaridad con la que debe de ir conectada la electroválvula. Entonces, el rojo va a ser positivo, el negro es el negativo. De igual manera, la electroválvula también viene aquí marcada con color o también trae el signo de negativo y positivo. Entonces, continuamos en la conexión de la electroválvula, ponemos aquí polo positivo y posteriormente el polo negativo. Después tenemos este cable negro, que este cable negro es el que va conectado a nuestra llave. Si recuerdan, de la llave igual sale un cable. ¿Por qué? Porque necesitamos que la llave tenga una carga para que haga su funcionamiento correctamente. Entonces, aquí vamos a conectar ese cablecito que sale de la llave. Y, ojo, algo muy importante. Aquí tenemos otro cable, perdón, verde con amarillo, que son los colores para identificar la tierra física. Y también trae este cable que es para conectarlo a la tierra física. Y trae una abrazadera. Esta abrazadera es para poder hacer conexión a lo que es la tierra física. Entonces, vamos a meter por acá nuestro cable de la tierra física. Y lo vamos a conectar aquí. Ya está conectado. Y entonces nos quedó la abrazadera, la cual la vamos a conectar a la tierra física. Si no contamos con un contacto de donde agarrar lo que es la tierra física, la podemos agarrar de la tubería de alimentación. Regularmente la tubería de alimentación es de cobre. Entonces, de ese tubo de cobre podemos ahí colocar nuestra abrazadera para que la llave funcione correctamente. Si omitimos esta parte de la tierra física, ¿cuál es el riesgo que vamos a correr? Que como nuestra llave está cargada eléctricamente, si pasa un periodo muy largo y no se usa la llave, entonces la carga va a tener una carga en exceso. Entonces, la tierra física es necesaria para que la llave mande ese exceso de energía hacia la tierra, se descargue y no se esté activando. Es muy importante la colocación de este cablecito a la tierra física. Gracias por ver el video. Ya que tienes tu llave fija a la placa o plancha, y ya que vimos cómo instalarla la parte electrónica, ahora vamos a seguir con la parte hidráulica. Ya te incluye una manguera flexible, la cual trae una medida más grande de un lado y de este lado es más pequeña. Entonces, aquí tu caja trae una parte cromada que tiene una conexión a media. Vamos a instalar la manguera flexible. No es necesario que tú le pongas teflón aquí en esta parte de la conexión hidráulica, porque la manguera ya trae un empaque y ese empaque es el que nos va a hacer sello. Entonces, incluso con la mano nada más vamos a apretar y ya no se mueve la manguera. Ya quedó bien fija, ya hizo sello. Después, esta otra punta, esta otra punta la vamos a conectar a la llave. Y en la parte de abajo donde tenemos la válvula check, vamos a instalar otra manguera flexible que ya la debes de tener en tu instalación, aquí en la válvula check. Igual no es necesario ponerle teflón. Y la otra punta va a ir hacia donde está tu llave de paso o tu llave angular. Muy bien, a continuación te voy a presentar sus refacciones, las cuales puedes encontrar con nuestros distribuidores autorizados. Primero te presentaré las refacciones para darle un mantenimiento preventivo. Entonces, tenemos la pila de litio de 6 volts. Recuerda que es la única llave que utiliza esta pila. Tenemos después el vástago y donde viene el filtro de la válvula check. No es necesario que compres toda la válvula check para darle el mantenimiento preventivo. Si se te llega a dañar esta pieza, puedes comprar solamente el filtro con los orils y el vástago. El aireador también lo puedes conseguir como refacción, en el caso de que se te llegue a extraviar o romper el aireador oculto. Y después tenemos las refacciones para un mantenimiento correctivo. Entonces, cuando es un mantenimiento correctivo, ahí sí a lo mejor necesitarías comprar toda la válvula check. Recuerda que la válvula check trae una flechita que te va a indicar el sentido del flujo del agua. Entonces, aquí vemos la colita de la flecha que por acá va a ser la alimentación. Y de este lado tenemos la cabecita de la flecha que te indica que hacia acá es la alimentación para la electroválvula. Tenemos también la electroválvula como refacción de mantenimiento correctivo y el módulo capacitivo. Posteriormente también puedes encontrar lo que es la caja donde van a ir todos los elementos electrónicos. Y para el mantenimiento o para darle la limpieza para la instalación, también puedes encontrar lo que es la llave para retirar el aireador oculto o la llave de instalación, que es una llave de tubo que tiene una forma hexagonal para una mejor instalación. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas de las soluciones frecuentes en cuanto al mal funcionamiento de una llave. ¿Qué pasa cuando la llave no hace la activación? Muy probablemente sea la batería que ya está descargada, que ya no tiene el voltaje necesario. Entonces vamos a ir a nuestra caja de componentes electrónicos. Nos vamos a apoyar con un desarmador de cruz para abrir y sacar nuestro portapila o nuestro módulo capacitivo y verificar el voltaje de la pila porque puede ser que ese sea el problema. Entonces primero hay que checar el voltaje porque desde ahí vamos eliminando posibilidades de funcionamiento. Entonces tenemos aquí el portapilas, el módulo capacitivo, igual vamos a abrirlo para sacar la pila del litio y checar el voltaje. Entonces, abrimos el módulo. Entonces sacamos nuestra batería y vamos a verificar que efectivamente con la ayuda de un voltímetro, aquí tenemos un voltímetro, vamos a verificar cuál es el voltaje de esta batería. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí tenemos ni un volt, entonces por eso no funciona. Entonces tenemos que reemplazar por una batería que tenga la carga completa y aquí vemos que esta batería tiene efectivamente 6 volts. Entonces cambiamos la batería que ya no tiene el voltaje por una nueva y volvemos a cerrar nuestro módulo capacitivo. Ok, entonces a continuación, si el problema persiste, ya cambiamos la batería o si la batería no era el problema, la segunda causa podría ser que la polaridad de la electroválvula está invertida, que se conectó al revés y cuál es el problema que te va a ocasionar el conectar al revés la polaridad, que la llave se va a quedar abierta y cuando tú acerques la mano va a cerrar. Ese es otro problema que muy comúnmente llega a pasar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Colocando correctamente la polaridad de la electroválvula. Otro error frecuente es cuando omitimos conectar la llave a la tierra física. Es muy importante conectar nuestra llave a la tierra física. Si no tenemos un contacto cerca de dónde conectar la tierra física, la podemos tomar de la tubería de alimentación, si esta es de cobre. De ahí vamos a poner esta abrazadera para que tomemos de esa parte la tierra física, porque el problema va a estar en que, si la omitimos, la llave se va a estar activando muy frecuentemente. Entonces, es muy importante colocar la tierra física para el buen funcionamiento de la llave. Ok, otro de los problemas que muy frecuente también llega a suceder cuando no sale agua de nuestra llave capacitiva es que no se le da mantenimiento preventivo a la válvula check. Entonces, es muy fácil darle el mantenimiento. Vamos a retirar el vástago que trae un filtro y nos vamos a apoyar de un cepillo de dientes a chorro de agua. Vamos a limpiar nuestro filtro, quitándole todas las impurezas. Recordemos que la calidad del agua en México es de muy mala calidad y por eso se va formando el sarro. Y si tú no le das mantenimiento preventivo, aquí se va saturando de impurezas. Entonces, también te recomiendo que lubriques estos dos zorrins que trae aquí este vástago para que cuando le estés dando mantenimiento y los vuelvas a meter a su lugar, a su sitio, no se vayan a lastimar y te duren un poco más de lo que tiene que estar previsto. Tenemos aquí grasa siliconada, que es lo que nosotros recomendamos para la lubricación de este tipo de empaques. Entonces, vamos a agarrar tantita grasa siliconada y lo vamos a volver a colocar en su posición. Muchas gracias por haber tomado este taller. Si quieres saber más sobre nuestros productos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas por nuestras redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.